Yo llevo al Colombo en el corazón porque es un lugar para aprender y para conocer nuevas culturas. Felicitaciones Colombo. Por ser mi segundo hogar y por ser la institución que me ha permitido crecer laboral y académicamente, siempre llevo al Colombo en mi corazón. 50 años siendo parte de la historia de Pereira. Felicitaciones mi Colombo. Porque los sueños nunca cumplen años, pero siempre se hacen realidad. En esta fecha tan especial quiero agradecerle al Colombo por ser parte de mi sueño y acogerme en esta gran familia. Feliz cumpleaños Colombo. Es una bendición encontrarse con personas que dejan huella en tu vida y por eso hay que estar agradecidos. Yo tuve la fortuna de encontrarme con la familia Colombo, la cual me ayudó a desarrollar mis habilidades y las potencializó. Siendo parte de esta gran familia me enamoré de mi profesión y definí mi proyecto de vida. Gracias Colombo y feliz cumpleaños. ¿Por qué lleva el Colombo en mi corazón? Porque en el Colombo he aprendido y continúo aprendiendo cosas nuevas cada día. En el Colombo aprendí que el ser humano siempre debe estar vinculado con la cultura en sus diferentes expresiones. Gracias Colombo americano por permitirme ser parte de tu equipo de trabajo. Felicitaciones por estos 50 años. Hoy en esta fecha especial para el Colombo americano quiero agradecer a mi nombre, a nombre de mi familia y a nombre creo que de todos los peregrinos por 50 años de entregar cultura, 50 años de entregar la enseñanza del idioma inglés en toda peregrina y sus alrededores. Me siento orgulloso de poder trabajar en esta gran institución. Feliz cumpleaños Colombo. Quiero felicitar al Centro Colombo americano por 50 años de labor, de cambiar vidas, de cumplir los sueños de todas las personas que han pasado por aquí. Profesores, estudiantes, trabajadores, asistentes a los eventos culturales. Darles las gracias por haberme traído desde Bucaramanga a Pereira. Centro Colombo americano, feliz cumpleaños. Que sean muchos más. Bueno, le doy gracias al Colombo americano por dejarme las puertas abiertas para entrar a esta gran familia, para poder laburar con ustedes y así salir adelante. Hoy los felicito por estos 50 años que están cumpliendo y vamos por más. Llevo al Colombo americano Pereira en mi corazón desde hace 20 años cuando fui estudiante. Hoy dirijo esta institución, soy parte de este gran equipo que todos los días venimos a trabajar felizmente para hacer realidad el sueño de muchos. Feliz cumpleaños Colombo americano Pereira. En estos 50 años felicito a todos aquellos que han sido parte de esta familia. Bueno, como ex alumno del Colombo americano, pero obviamente que como alcalde también, quiero felicitar, exaltar la tarea maravillosa que ha venido realizando el Colombo americano en nuestra ciudad, no solamente en cultura, sino también en formación. Desearles que cumplan muchos más y que sigan ayudándonos a construir Pereira, a construir ciudad. ���re trochę de la tarea maravillosa que ha venido a realizar, y resisten a construir donde la gente se despierta realmente est infelizmenteène. Desearles que amenazas no como esto tiene algunapoints. Deseo no loankó genético,ats��, etc. Todas las costas pesadas están gemidas con modificar las vidas, poden usarios el